Por las noches Susurra el viento Luchando de un ángel Con sus lamentos Se escuchan Sus pensamientos Son por nombre Que la llevó Al mismo infierno El luz de un ángel Desde el infierno Por ese hombre Que robó sus sueños Cortó sus alas Y ven llamas Por ese amor Que la condenó No 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 Oh, 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 oh. Es tan feliz en su paraíso Su gran error O entregarse a ese amor Que sombró sus alas Con el negro de su alma El luz de un ángel Desde el infierno Por ese hombre Que robó sus sueños Cortó sus alas Y me llamas Por ese amor Que la condenó No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video